hola todo el mundo os saluda señor locuelo bueno me estoy recuperando aún del susto de ayer del bien el puto enderman que no me puso celoso quería sus segundos de fama y en la despedida pues quería salir en cámara y eso propició mi muerte en el vacío cosas que tiene perdí perdí el pico perdí una pala eficiencia 3 por suerte paletilla 2.0 la tenía en el cofre de ender perdí escalibur perdía bazooka no sea de puta madre bueno este este arco lo he pillado de arcos que los tengo encantados he ido al bien a buscar libros los libros que encante con el dragón pero unos cuantos están distribuidos aquí aquí están todos los de arcos y los de armas y aquí están los de las cañas y armaduras historias bueno esto ya cuando haga la grande pero farm ruins wing la granja de enders bueno yo debo estar en page full para variar porque esta opción de pruebas en el creativo vale y además se me ha activado el tema del tweets muy bien así me gusta vale entonces bueno pues hoy voy a intentar recuperar del susto y de esto me he hecho esta este hacha que va a ser lo que voy a encantar ahora a ver que me sale porque necesitaremos mucha madera para hoppers y para las puertas de la granja de hierro y hoy por él creo que lo que voy a hacer es la granja igual la hago por ahí abajo no sé en lugar de hacerla por aquí arriba ya veremos no sé igual hay algún tipo de limitación en la altura no creo pero haremos por aquí arriba entonces hoy lo que voy a hacer es cargarme esa aldea de ahí y subir los tres aldeanos por aquí y hacer él el criador de aldeanos vale para tener unos cuantos y cuando tenga esos cuantos pues menos los bueno iré construyendo mientras la granja cuando tenga los cuantos ocho o diez pues pondré cada uno en su sitio y los pondré que que vayan creando mientras voy construyendo vale y nada poco más que bonitos son los render chang el render chang ahora es una pasada bueno hola bicho os vais a morir ahora para darme la experiencia gracias gracias un placer en fin bueno pues nada yo me sigo recuperando por aquí y vuelvo después de la intro así que dentro intro bueno pues nada estoy aquí liado con la madera de momento y bueno haremos un time lapse de cortar madera claro que sí así que a hola timelapse ah 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 Gracias por ver el video. 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 No, no. Y esos pistones de ahí... Tampoco hay que... Vale. Y una camita. Vale. Yo venía aquí a por vías... Porque paso de gastar... En una mina. Vale. Vale. Volvemos ahora. Me he... Me he... Olé. Esta mina es infinita. Es una locura infinita. Es una locura infinita. Bastante grande. Ya la exploraré otro día. Voy a hacer otra captura. Voy a hacer otra captura. Vamos a ver la captura. Vale. Vale. El Creeper ha salido en la foto. Otro que quiere sus minutos de fama. ¡Hola Creeper! No, 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 no. Vender Toñinero. Ya lo veo por ahí. Y aparte me he encontrado ahí un cofre. A ver lo que tiene. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Fail tras fail os encontraréis. Y... Vías he encontrado como siete. O sea, nada. Ha sido un fiasco. Vale, muy bien. Resto ni carbón. ¡Claro que sí! ¡Peta ahí, hombre! ¡Peta! ¡Hola, señor zombie! ¡Hola, señor zombie! Estaba mirando porque... digo, igual... Pero nada. En fin. El minecart sí que me lo llevo. Por ejemplo, esto fuera. Vale. Vale, muy bien. Bueno, he ido controlando oro y hierro. Y ahora, pues nada, volver acá. Madre mía, cuánta mina por explorar. Vale. Vale, me quedo... Me quedo por aquí. Y yo creo que ya para el episodio de hoy ya está. Eh... El episodio que viene... Eh... Será más productivo. Eh... Señores creepers... No, no hay creepers. Señores creepers... Vale. Me voy a quedar explorando en busca de raíles. Y bueno... Eh... Pues mañana más. ¡Uy, qué bien! Mira, más hierro. Bueno... O sea que... Si os ha gustado el episodio... Ha sido un episodio muy light. Pero bueno... Eh... Hay más. En la lista de reproducción. En el canal. ¿Vale? Eh... Si os ha gustado... Yepa... Me ha parecido ver un creeper. Daís likes. Eh... Comentáis. ¿Vale? Y... Nada. Eh... Nos vemos en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO!